La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Venimos todos con gusto y placer a felicitarte La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Cuando veis tu Cumpleaños te las cantamos aquí Deskietela, no despieta Mirá que en las precisiones y a los pajarillos cantan la luna que se metió ¡Bravo! Muy bien, ahora sí Eso no, acá muérdele acá ¿Qué? Pues si eres balón No, amarillo porque en el balón te pueden lastimar No, amarillo, yo quiero balón No lo vas a morder porque acá muero Agua porque a mí no se paras Yo voy a dejarlo A ver si te hubieras empujado ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Quiero balón! ¡Aplausos! ¡Abe, muérono! ¡Mueve, muérono! ¡Abe, muérono! ¡Profe, muérono! ¡No, no! ¡Gibby! ¡Cálmate, Gibby! ¿Vas a tomar esto? ¿Vas a tener el mismo rinco? ¿Para qué? Es algo desaprovechado. 30, 40, 50, 50, 70, 80, 90, 100. Rascale, rascale para que salga. Yo luego le rasco tanto la pólvora, eso, para que hay rápido. ¡Voltea! ¡Va, voltea! ¡Bravo! ¡Voltea! ¡Ivan, Ivan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la cola que te la bajó no me picharon! ¡Hasta ahí! ¡Es que no me mandan a la cola! ¡Es que no me mandan a la cola! ¡Le nos salían! ¡A la marca! ¡Avízanos! ¡Ya, ya! ¡Ya pasé! ¡Ay, amor! ¡Gárrala, por favor! ¡Todos saluden! ¡Así! ¡Saluden a la cámara, familia!